gente miren qué belleza nada más esos animalitos ustedes ven ahí son hijos del padrote de las seis un gallo de 12 años de edad y miren qué salud siempre recordándole y sin aceite sin nada solamente con el agua para mí esta es la mejor proteína si no miren para allá miente hijo de un gallo de 12 años y todavía no están marcados y ahora que tienen dos meses parecen animales de tres hijos de un padrote de 12 años ustedes saben que suelen ser alguna vez el feituoso pequeño no tan grande de tamaño todo eso de eso hay tres que son de un amigo mío que quiere un animalito de lo mío tiene que poner un mensaje al 8 29 6 31 00 28 comenzamos un mensajito pero que aquí no se compra nada más de boca no hay que pagarlo por lo que vale si yo no lo tengo yo lo apunto y luego cuando usted le entrega estos son hijos del padrote de las seis entonces lo va a presentar también parte de los hijos del padrote cenizos ya como en un vídeo se lo presenté una parte ahora la va a presentar otra parte más miren qué plumaje que salud y qué pie animal alimentado porque nacieron y yo solamente nada más lo de parasito le echo su paquetito le echo su granulado y le tiro un poquito de maíz entero de que tienen 20 días para que se imponga para que se imponga y lo de parasito del agua y le doy este padrote miren qué belleza nada más de animales saludables sobre todo estos animalitos miren también qué lindo y qué saludables están estos son hijos del padrote cenizos en mi hija de gallo de tito mi hija también de gallo del padrote de las seis así por el estilo miren estos estaban en los barriles estaban ya comienzo un poquito de plumas y automáticamente yo de una vez comienzan a picarse y en broma y así lo tiro aquí en estos rejones ahora ellos bueno ahora mismo casi mientras se mojaron con una buena harina pero ya de aquí a 20 días están en tu maíz y se ven más bonitos y se ven más grandes pero estos animalitos de 27 días y 17 28 días se ven un poquito feo así como tan un poquito de pluma pero de toque en pluma se ven lindísimos y no tienen mosquitos y no tienen mosquitos que es importante vamos a presentar la otra camarita se ven lindos comiendo espaguetes miren estos son estos animalitos son hijos de sucesores sucesores es hijo de la elegida en el padrote de las seis miren que animalito que va a pintar es bueno de verdad estos son nietos del padrote de las seis aquí vean tres machitos más ya se vendieron miren que juego de pollo esto tienen ya como dos meses como dos meses y esa idea por ahí miren que bonito saludable bonito estos también son hijos del padrote de cenizos miren que bonito se ponen desde que cae una jatina que se moja desde una vez cogen brillo en la pluma aquí había otro más pero uno de ellos picándolo lo jodió guau que parada que parada que finesa y que pies miren 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 y tan mamadito yo me encanta eso es paguete esto vamos presentando solo ya según vayan subiendo yo se lo voy presentando para que ustedes lo puedan disfrutar y más miren que pluma y que pata se ven bien bonitos como esos paguetitos no se ha de duda es una de las mejores proteínas después del maíz que es lo primordial el alimento para mí no hay una proteína mejor que esta vamos a enseñarle ahora lo que están en los barriles parte de lo que están mi gente miren que lindo animal nada más que bonito y fue saludable estos son hijos de una hija de ahí para otro de las seis en sin bandera sin bandera es uno de los que yo dejé para mi hijo del pelucao y han ido 3D en la valla ya y lo han hecho los 3 antes de 2 minutos es una cosa increíble yo le dije al socio Rolo que se sigue así el gallito va bien pues bueno camino alguna vez no le gusta tanto el gallito porque no está acostumbrado a hacerlo mucho después se le cae más que porque se come pero miren que saludable que saludable que saludable está vamos a presentarle la otra camadita para que ustedes la disfruten miren otra camadita más de 4 estos también son hijos del mismo gallo semisos en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan ver saludable y fuerte yo lo dejo ahí hasta que ellos comiencen a picarse cuando comienzan a picar y se comienza la plumita como los primeros que ustedes viven se ponen feos yo de una vez lo tiro para abajo pero estos todavía están bien bonitos miren para allá que animales más lindos y más saludables y la calidad que tiene porque estos son hijos de una hija de una hija del pelucao y la chispa y el padre de él y el mismo padrote hacen eso estos van a salir como un indio amarilloso bonito color que clase de animal que pollitos tan bonitos estos son hijos del padrote de las seis miren que bonito está el lago se ve un poquito sucia pero estaba limpio porque ellos hacen caca y después cuando no se la hecha ya los padres están sucias porque los bebederos diarios que lavarse los animales porque ahí es que se cultiva el moquillo en la babita que ese comedero lo hecha el bebedero perdón esos cuatro pollitos que ustedes ven ahí son hijos de una hija del gallo de tito en el morado mío todos esos fijan bien vamos a ver si se lo presentamos aquí se puede ver bien tiene la pata veidosa pero hay una de ellas que tiene la pata más veidosa todavía cuando salen indias salen con la pata ensangretada estos también son hijos del padrote saludable emplacadito no tienen moquillo y tienen toda la plumita porque algunos de ellos nada más que se la comen la plumita y se ponen feos pero la mayoría de ellos no lo hacen porque yo siempre tengo su agüita ahí y también su buen alimentito una belleza de animales no mi gente espero que disfruten el videito que lo compartan quien quiere un pollo de estos ya ustedes saben los precios como es de dos meses y tiran un mensajito por ahí pero de estos casi mente ya lo que ustedes han visto en este y en otro video lo del primer video casi mente se fueron y de estos también hay muchos que están encaigados ahí está pura estos animalitos son puros y el que no salga puro se repone totalmente gratis aunque esté grande y ustedes lo crían si salen malos se reponen con uno de dos meses yo no tengo animales grandes aquí pero se les repone hasta cien veces que sea sin ningún problema saben porque yo digo que yo repongo lo que yo vendo porque a mí me salen pocos animales malos si ya han salido pero me salen poco malos porque es que siempre salen toditos malos no dice eso con el que se responsable miren que bien